Hola, hola, ¿cómo están amigos de Tu Momento B? Soy Belia Romo y bueno, estoy un lunes más aquí con todos ustedes. La verdad, estoy feliz de la vida porque vine a platicar con mi amiga Cecilia. Hoy vamos a grabar aquí en su estudio y bueno, yo sé que ella tiene muchísimas cosas que les van a encantar. La verdad, me encanta muchísimo su concepto de Zero Waste porque bueno, hay muchísimas cosas que podemos utilizar en nuestra casa que podemos, bueno, con todo este concepto de la cuarentena pero nos estamos dando cuenta que hay muchas cosas que podemos utilizar sin contaminar el planeta. Yo me acuerdo, bueno, no sé cuánto público ochentero tengo pero bueno, hace muchísimos años todos usábamos el, ya saben, ¿no? El Aquanet para hacernos así como que los peinadazos, ¿no? Entonces, bueno, después se dio cuenta la gente que realmente todos los Sprites y muchísimas cosas, ¿no? Empezaron a dañar la capa de ozono. Bueno, yo creo que este es un momento padrísimo para empezar a limpiar nuestro planeta de todas las cosas que realmente no utilizamos. Y bueno, cuando yo platiqué con ella me di cuenta que hay muchísimas cosas que podemos utilizar de manera natural y, bueno, dejar de comprar y dejar de consumir tanto mugrero, lo voy a decir así tal cual. Pero bueno, la vamos a invitar aquí a su propio estudio a que nos acompañe. Ella nos va a dar una receta para hacer el gel antibacterial que la verdad se me hizo un súper abuso el que muchísimos lugares, en vez de que lo dieran en dos dólares, oye, fuimos a un lugar y estaba, no me lo van a creer, pero en setenta y cinco dólares. No le tomamos una foto, pero sí cuando me di cuenta del precio que estábamos pagando, por supuestamente un galón de lo que estaban vendiendo, dije, oye, no manches, la verdad es un súper abuso. Nos dimos cuenta antes de salir de esa tienda, que después les diré, mándenme un inbox y le voy a decir qué tienda era, lo fuimos a regresar y cuando yo vi el video de Ceci, yo sé que la van a adorar y nos va a dar muchísimos consejos. Y dije, ¿sabes qué? Yo puedo hacer mi propio gel, pero yo quiero que también todos ustedes aprendan. Nos va a dar consejos de cómo hacer oficina en casa. Yo, la verdad, antes de que todo esto pasara, ya trabajaba desde casa, pero sí a veces, este, voy a decir culpable, a veces lo hacía desde mi pijama. Entonces, bueno, nos va a traer Ceci muchísimos consejos y la vamos a invitar ahora. Bueno, ya estamos aquí con Ceci Sammer. Ella es una bloguera y lo primero que les voy a pedir es que se inscriban a su blog. Ella está haciendo muchísimos videos y me encanta esta forma de que si todos ponemos un granito de arena, vamos a salvar nuestro planeta. Esta es nuestra casa, vivimos aquí, hay que cuidarla. Ceci, muchas gracias que nos abres la puerta de tu casa aquí a tu momento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por dejarme compartir esto. Y empezamos como home office, ¿te parece? Claro, sí, sí, Ceci. Bueno, yo llevo tres años haciendo home office realmente. Entonces, esta cuarentena real no me ha pesado tanto. Ok. Y muchas personas me han escrito de que se les complica un poco este tema porque obviamente es muy diferente. Cuando yo inicie casi me vuelvo loca y este proceso ha sido como muy variado en lo que encuentro la rutina para ser productiva. Porque la realidad es que te distraes con todo, te deprimes. O sea, pasas por muchas etapas. Sí. Y cuando encuentras una rutina la verdad es que se te hace un poquito más ameno. Entonces, les voy a compartir cinco tips que es a lo que yo he llegado. Y ya, el primero para mí es súper importante es tener bloques de tiempo. Organizar tu semana desde un día antes y tu semana desde un, o sea, antes de que empiece la semana y todos tus días repasar un día antes qué es lo que vas a hacer. ¿Cómo yo hago mis bloques? Ok, o sea, tú preparas, por ejemplo, hoy es domingo y voy a preparar lo que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, hoy domingo preparo y voy repasando un, o sea, repaso el lunes, lo del martes y así. Sí, por ejemplo, o sea, yo ahorita digo, ok, que ya tengo fijo yo de la semana. Tengo una cita con tal, tengo que entregar esto, tengo que hacer eso. Entonces, todo eso ya lo pongo. Ok. Puede ser que no tenga el día organizado completo, que eso es lo que vas a hacer un día antes. Porque un día antes en la noche tú ya sabes qué viene al día siguiente. Pero lo que tú ya sabes la semana completa, por ejemplo, yo saco video martes y viernes. Entonces, yo sé que para martes y viernes yo ya tuve que haber editado, yo tuve que haber grabado. Entonces, pongo todos los detalles dependiendo los bloques de mi día. Ok. Entonces, aquí es súper importante que nos digas primero cómo se llama tu blog para que las personas se suscriban y esperemos allí, bueno, los días martes y... Viernes. Martes y viernes para que se suscriban a su canal. Entonces, bueno, después de la suscripción, ¿qué más? Mi blog se llama Cecilia Eco Sanmer. Así me pueden encontrar en YouTube. Y, por ejemplo, ¿cómo van a organizar esto? Lo organizan por bloques. Los bloques que sean de dos, tres horas, no más, porque realmente es muy pesado estar sentado y enfocado a más de tres horas. Y no menos de dos horas porque en lo que tú te sientas y te organizas y todo ya se fue una. Entonces, realmente tiene que ser de dos a tres horas. Ok. Entre esas horas tú puedes tener distracciones de cinco minutos, de diez minutos, de subir, bajar escaleras, sobre todo ahorita que no estamos haciendo otra cosa, no estar sentados, de ir a cocinar, de irte a tomar agua, de ir a hacer algo. Puedes tenerlo, pero sin irte más allá de cinco o diez minutos. Sobre todo social media que nos quita el tiempo como si de veras. Ah, ok. Entonces, yo me pongo, por decir, este, editar un video y me doy un tiempo de dos horas, pero dentro de esas dos horas me doy un bloque de diez minutos para caminar, este, para ir a tomar agua. Ah, ok, ok, ok. Si tú quieres, o sea, si tú dices, ya no me da, estoy distraída, me voy a ir, yo me voy súper seguido. O sea, no saben a mí el trabajo que me cuesta estar concentrado. Entonces, si tú quieres, te paras, vas, te desas y te regresas. Si no, te sigues de filo. Ah, ok. Lo que yo hago, empiezo, por ejemplo, a planear desde la hora que me levanto, a partir de ahí empiezan mis bloques. O sea, desde que yo me voy a levantar, voy a comer, voy a hacer ejercicio, voy a ir al baño, ese es un bloque mío que va desde la mañana, por ejemplo, supongamos cinco de la mañana a ocho de la mañana, son tres horas. Ahí es mi rutina de mañana. Y esa rutina de mañana la tienes que practicar mucho porque realmente es de lo que va a depender tu día completo. Entonces, ¿qué haces en tu rutina de mañana? Sacas a tu mascota, desayunas, haces ejercicio, te levantas, haces tu cama, te bañas, te arreglas y no sé, o sea, ves lo que tienes en la agenda. Lo que tú tengas y tú te sirve de día de mañana, meditas, lo que tú necesites para iniciar el día de manera productiva. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando te brincas, a veces uno de esos pasos, sientes que el día no te empieza. O sea, dices, es que ya todo va mal. Muy cierto. Todo va mal y ya no quiero nada. Sí, fíjate que una de las rutinas y que yo lo aprendí por un video que vi era tiende tu cama primero, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que yo creo que es esencial, ¿no? Muchas veces cuando he sentido que el día no me produce, créanme, o que estoy enfadada por algo, yo me rehuso a atender mi cama. Pero bueno, o sea, es a lo mejor muy infantil, pero es algo que yo me he cachado haciendo. Entonces, bueno, vamos a seguir con más tips, que es así, tener tu rutina. Y bueno, nos vas a platicar de hacer el desinfectante natural también, ¿verdad? El desinfectante casero. Perfecto. Bueno, vamos a regresar con Ceci Sammer, pero necesito que se suscriban a su canal. Regresamos. Bueno, seguimos grabando aquí con Ceci Sammer y este es uno de las rutinas que ella hace. Se lo estamos poniendo usted para que la vea, porque es importante definir, bueno, cuál es el objetivo de nuestro día. Exacto. Entonces, el primer tip es que lo tengas por bloques, desde que te levantas hasta todo lo que vas en el día. Ejemplo, tu rutina de mañana es tu primer bloque y ese es el segundo tip, tener una rutina de mañana. El segundo bloque es, ok, de 8 de la mañana a 10, 11 del día, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ejemplo, en este día, si lo que yo hago es organizar el día, ver la agenda, responder llamadas, abrir el mail. Yo nunca en la vida abro el mail desde que me levanto. O sea, siento que ahí se te jodió el día también, porque ya te metiste a lo del trabajo y ya te estás brincando como cosas. ¿Qué más? Durante el, haces llamadas, por ejemplo, en mi caso, yo tengo lo de YouTube y tengo mi tienda digital. Entonces, en la mañana se lo dedico a mi tienda digital y ya el bloque de la tarde es para editar, para grabar, para investigar, para lo que sea que tenga que ver con YouTube. Entonces, si también no mezclo dos proyectos y me puedo concentrar en uno y hacer otro y bien. Claro. Fíjate que aquí lo que nos dices de los bloques es súper interesante. Te voy a decir por qué. Porque yo era de las personas que lo primero que agarraba, obviamente, era el teléfono para recibir los mensajes de todas las personas que me habían llamado, los e-mails, todo el trabajo. Y a mí una de las cosas que, bueno, que la nutrióloga me dijo es que yo subí tanto de peso, aparte de un proceso hormonal ahí tremendo que traía, era que a mí se me olvidaba desayunar. O sea, entonces yo empezaba, no sé, empezaba a llamar a las personas, a contestar los correos, a hacer tantas cosas que olvidaba desayunar, ¿no? Y entonces fue una de las cosas que ella me dijo primero, ¿sabes qué, Belía? No, lo primero que quiero que hagas es una, ya sabes, ¿no? O sea, toma agua, ahora estoy con mi jugo verde, muchísimas cosas. Pero yo creo que cuando los incluí en el bloque, o sea, lo primero que tenía que hacer fue que empezó a cambiar mi proceso, pues, de todo mi cuerpo, de mi mente, ¿no? Porque, pues, después de un super jugo verde, después de, ya tomaba mi café, y antes era el azúcar del café o el café que tomaba, y me daba cuenta a las 12 del día que era mi tercera taza de café, ¿ves? Y ya mi cabeza así de, Dios mío, no puedo más, porque empezaba de atrás para adelante. Sí, justo, exacto. Entonces, también es súper importante que tú definas si eres una morning person o una night person. O sea, ¿dónde está tu punto de productividad? O sea, ¿tú eres más activo en la mañana o eres activo en la noche? Eso, la verdad, mucha gente te dice que tú te levantes muy temprano porque es donde la mayoría de las personas son más activas, pero realmente yo sí creo que depende totalmente de la persona. Entonces, no te juzgues, no te compares. Si tú eres una persona que tiene que ir a la oficina, bueno, pues, tienes que ser una morning person, quieras o no. Pero si no, tú elige lo que mejor te funcione a ti y donde mejor saques tu creatividad y toda esta parte. Entonces, ese es otro. Y la tercera, y más que nada ahorita en cuarentena, es manténganse activos. Ahorita hay un montón de cuentas dando todas las clases del mundo gratis en Instagram, en Facebook, en todos lados. Entonces, en la mañana, en la tarde o en la noche, como sea, véanse una, échense una y de verdad hagan ejercicio. Clase, clase. Una clase. Sí, una clase. Una clase, sí, o sea, perdón, para, para. Este, o un video en YouTube, lo que quieran, pero sí hagan algo, porque si no, o sea, independientemente de que vamos a acabar gordos, la espalda te va a doler, el cuerpo se te va a trofear y es horrible. Y tu mente también empieza a estar en ese estado de, esto es normal, de todos modos, mañana me voy a levantar y no voy a hacer nada. Y te deprimes. Y te deprimes, claro. Súper deprimente. Claro, y es, estamos tratando de evitar, bueno, pues que todo eso pase a toda costa, ¿verdad? Exacto, la ansiedad, o sea, eso también, si no, si no te mueves, generas ansiedad. Y por ejemplo, si hay muchos que dicen, es que yo no tengo como porque no tengo mancuerno, no tengo como. La verdad es que todo está agotado en Amazon, yo sí intenté adquirirlas, no pude. Entonces, yo con botellas de vino, con botellas de refresco, con lo que sea, las llené y pesan y esas, con esas hago ejercicio. Entonces, realmente es que no hay pretexto. Bueno, ese video lo pueden ver en su blog, suscríbanse, ya les dije, porque Ceci es súper creativa y bueno, saca un montón de cosas. La verdad, no necesitas, yo una de las cosas que siempre he creído es, no necesitas gastar los miles de dólares para seguir haciendo, seguir produciendo. Y bueno, ahorita les vamos a platicar cómo vamos a hacer el gel desinfectante para manos. Excelente, regresamos. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. Bueno, pues seguimos aquí con Ceci. Ceci Sanmer y suscríbase a su canal. Yo le quiero preguntar, Ceci, ¿cómo se te ocurrieron todas estas ideas? O sea, ¿qué te llevó a, pues, a ser una bloguera y empezar a escarbarle a todo esto de ser eco, de salvar al planeta, de reutilizar todas las cosas que tenemos? Lo de bloguera, me gusta mucho el chisme. Ah, ok. Entonces, no, soy como muy, o sea, soy como extrovertida, introvertida, en el sentido de que me gusta como que estar, soy muy inquieta. Ok. Entonces, toda esa parte me gusta y cuando yo me mudé para Canadá fue cuando dije, ah, o sea, como que me gusta este rollo, andar compartiendo la tecnología y todo este show. Ahí decidí. Y YouTube, que tiene poquito que abrió, fue porque sí me tiene muy preocupado lo del planeta y sobre todo la basura que generamos. Es como lo que más me preocupa. Soy fan de las playas y de todo ese show y realmente ver lleno de basura, de plástico y ver que los animales están muriendo. Sí, sí, sí. Por todo eso, sí me causa pesar porque yo no quiero llegar a un mundo en el que solo hay humanos. O sea, que sigan habiendo animales y que sigan habiendo playas y que sigan habiendo lugares preciosos para viajar. Amo viajar. Sí, sí, sí. Y me causaría como mucho conflicto que nuestra vida se reduzca a esto, a edificios nada más. A edificios, claro. Y fíjate que una de las recomendaciones que personalmente les hago, bueno, ustedes saben que estábamos, bueno, que estamos ahorita, Susanita y yo, repartiendo las despensas. Nos toca ir a los supermercados, pues, a comprar cosas para las personas que de la tercera edad nos estamos enfocando realmente y vemos muchos, muchos guantes. O sea, yo sé que se necesita tener de verdad la higiene para entrar a los supermercados y que muchas personas estamos utilizando guantes, pues, de una manera de protección. Pero así como tú te estás protegiendo, ¿sabes qué? Agarra esos guantes o, bueno, lo que nosotros hacemos es que ya tenemos una bolsita de la basura. Entonces, cuando hemos utilizado esos guantes lo suficiente, bueno, pues, los ponemos dentro de una bolsa que traemos en nuestro coche junto con todas las cosas que ya no vamos a utilizar. Y, bueno, de alguna manera siento yo, pues, que estamos poniendo nuestro granito de arena. Pero si ustedes usan guantes, no los tiren en el estacionamiento, o sea, no los tires en la calle, ¿verdad? Porque eso, pues, realmente también contamina. Sí, o sea, en esta época de pandemia es muy difícil también. La verdad es que todas las blogueras y todas las personas que sigo que son de eco es muy difícil ahorita hacer esta parte porque uno va y compra lechugas y ya no sabe si realmente comprar la lechuga que no viene empacada o la que sí por todo este tema. Pero sí hay que ser un poquito conscientes y no comprar ni de más, ni toda la basura del mundo, ni tirarlo en la calle y tratar de reciclar lo más que se pueda. Ahorita el tip es reciclar. Es reciclar, claro. Y, bueno, tú nos vas a enseñar a hacer... Gel antibacterial casero. Ok, a ver, platíquenos, ¿qué necesitamos así? Necesitamos alcohol, glicerina, súper importante, lavanda y tritri, aceite esencial, y aloe vera natural, en cubitos, en líquido, como lo tengas, no pasa nada. Y necesitamos nada más eso. Y medidores. Y medidores. Y entonces, ¿todo esto lo podemos conseguir en cualquier farmacia? Esto, el alcohol en cualquier farmacia, en Shoppers, en Rexal, en lo que sea, y sí, todo lo demás. Sí, ok, el aloe vera lo podemos conseguir en cualquier no frills, este, bueno, es nada más quitarle primero las orillitas y con un cuchillo sacarle la pulpa de... Yo, yo generalmente lo que hago es que lo muelo en mi licuado, o sea, yo el aloe vera lo tomo en mi licuado, este, y así le hago, ¿no? O sea, corto un pedazo, este, le abro las orillas, le quito las orillas y pues ya nada más me voy comiendo la pulpa. Justo así, y nada más lo licuas y ya sales eso, también te sirve para hacer mascarillas, yo lo pongo en esto como cubitos, te lo pones en las noches en la piel y te rejuvenece. Y te voy a dar un tip. Ok. Antes de que le quites las orillas y la pulpa, déjalo remojando 24 horas la penca completa, porque el aloe vera tiene un, se agrega como un liquidito rojo. Ok. Que tú al día siguiente vas a ver que el agua dejó de ser blanca y ahora es roja. Sí, sí lo he visto, sí lo he visto, este, pensé que estaba oxidada la planta. No. No, ah, ok. Déjala remojando siempre, la de, ya se vuelve como muy puro. Ok. Y ahora sí ya le haces lo que quieras. Entonces, sin quitarle las orillas, así la peca tal cual la compro, ¿qué le hago? La dejo remojando así, no compro, o sea, no tiene que entrar completa, con que entre la punta, la punta que no es punta a punta, la de abajo. Sí, ajá. La base. Sí. En agua, 24 horas. Ok, 24 horas. ¿Y qué le hago a esa agua? La tienes. Ah, perfecto, o sea, es nada más que le va a limpiar, ok. Ah, entonces esto es como las berenjenas, ¿no? Las dejas sudar y después ya las puedes preparar. Nunca he preparado berenjenas, pero seguramente así es. Ah, ok, bueno, tendremos que hacer un video de berenjenas también. Entonces, ya tenemos allí el aloe vera, ¿qué vamos a hacer, Ceci? Ahora, vamos a poner dos tercios de alcohol. Tiene que ser de más de 50, si tiene 70 está súper bien. Entonces, ponemos dos tercios de esto con tú esta medidora. Ok, perfecto. Y luego, ahí está. La glicerina es súper importante porque es lo que va a proteger a tus manos. El alcohol es muy fuerte, entonces esto va a proteger a tus manos junto con el aloe vera. Entonces, una cucharada de glicerina. La glicerina es lo que tienen los jabones, lo que tienen las cremas y la verdad, bueno, lo van a encontrar en una sección, obviamente, pues en una botica, en una farmacia, este, allí en, bueno, no les voy a decir en las marcas porque todo el mundo me van a pagar el comercial, pero así compran glicerina pura. Y le ponemos, si tú tienes el líquido, le pones un tercio y si lo tienes en cubitos como yo, le pones tres cubitos. Ok. Ok, entonces, ahí voy. Ay, soy mal lisa, ahí está. Dos y tres. Tres, perfecto, ok. Y ya nada más le pones de tri tri diez gotitas. Este es un aceite, la verdad, que a mí me gusta ponerlo en velas, en hacer en esto, porque va a ayudar muchísimo al olor. Ay, ese me encanta cómo huele. Lavanda. Guau, sí. Cinco gotitas de lavanda. Los dos son antisépticos, entonces esto también ayuda a matar al virus y a todo lo que se te atraviese por ahí. Excelente. Y ya nada más, realmente le das vuelta, no te va a quedar súper espeso como si fuera uno de, pues de tienda. De gel, ajá. Pero realmente funciona igual o mejor. Si tienes el aloe vera líquido, puede que te quede mucho más con esa sensación de gel, porque es viscoso, pero si no, la verdad es que funciona exactamente igual o mejor. La verdad huele bien, bien rico. Sí, mira, huele. Sí. Hasta se me despejaron las vías respiratorias, fíjese, nada más. Y nosotros ya tenemos hecho uno y preparamos uno y así queda. Entonces lo pones en un recipientito así, te ayudas de uno de estos y listo. Ah, ok. Y este, por ejemplo, ustedes cuando salen a comprar cosas, se lo llevan, compran y se lo ponen. Todo el tiempo. Este cuando vamos a la calle, todo el tiempo lo usamos, cuando regresamos y también limpiamos las cosas que compramos cuando llegamos. Ah, excelente. Bueno, vamos a regresar con más tips aquí con Ceci y estamos en su casa. Ella es una bloguera y, bueno, nos va a dar más tips. Gracias. Bueno, seguimos aquí con Ceci y ella nos está dando todos los trucos de limpieza porque estamos, por ejemplo, ahorita cuando nosotros llegamos aquí con ella a hacer este segmento de Tu Momento Vi, este, bueno, hay todo un protocolo de limpieza, obviamente, para cuando tú llegas a la casa de alguien. ¿Por qué? Porque obviamente nos debemos de proteger y entonces ella me estaba comentando que tú, ¿qué hiciste? ¿Qué es esto, Ceci? Platicanos. Yo ya hago la mayoría de mis detergentes en casa. Entonces, ya no compro como los botesotes y toda esta parte. Entonces, en esta situación de todo, de la higiene, también hicimos un desinfectante casero, pero no como para las manos, sino para las cosas, para el celular, para las manijas, para el súper, todo lo que vas a comprar del súper, pues todo el mundo lo pudo haber agarrado. Entonces, llegas y tú lo lavas. Bueno, lo limpias y ya lo guardas donde se te dé la gana. Ah, ok, ok. No, claro, porque, por ejemplo, ¿cuántas personas no agarran la misma manija? Y bueno, lo que estábamos diciendo de que la gente está tirando los guantes donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Lo usas en qué? En, por ejemplo, para mi celular. O sea, de que diario lo ocupo cada vez que voy a sacar a mi perro, lo regreso, la manija o mi celular y en sí para el súper también. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a decir, tú compras un cereal y le pasas esto con un trapito. Ajá. Ah, ok. Y entonces, ¿qué es esto, Ceci? Cuéntanos. Eh, esto es bien sencillo, de verdad, es bien sencillo. Utilizas, las medidas van a ser todas iguales, entonces agarras una taza de alcohol. Eh, yo le pongo siempre estos porque son antisépticos. El tritri, la lavanda, entonces 5 a 10 gotas de cada uno. Jabón de trastes, un tercio de jabón de trastes y una taza de agua, lo mismo que de alcohol. Entonces, mezclas todo y te va a quedar así. Entonces, ya esto no te va a quedar jabonoso porque no es tampoco tanto jabón que le pusiste, entonces no hay necesario enjuagarlo y te sirve para desinfectar todo. A ver. O sea, huele mucho, mucho a alcohol y a los aceites. Claro. Y esto, si te lo pones en las manos, te las va a resecar muchísimo. Por el jabón. Y por el alcohol. No tiene glicerina, no tiene galonera, no tiene nada. Ah, ok. Entonces, en este preparamos la mezcla completa y acá lo vaciamos con ayuda de los embudos y este ya es spray. Entonces, este lo ponemos en el celular y lo limpiamos, las cajas, todo. Sí, es que sabes que, digo, yo realmente no estaba tan alerta, por ejemplo, de lo que dices de las cajas. Pero es cierto, ¿cuántas personas no van y agarran la misma bolsa de pasta o el mismo cartón de huevo? O ¿sabes qué más que es muy común? El jitomate, el aguacate. Ah, ok. Tú no vas y tientas a ver si está bueno. Sí. Y si no lo regalas. Sí, 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 totalmente, sí. Ah, pues 30 personas hacen exactamente lo mismo con el mismo aguacate. Ah, ok, ahora están en shock. Ajá. Bueno, pero ya sabe que usted puede hacer esto, el alcohol, bueno, lo puede encontrar, ya sabe, en cualquier farmacia, es simplemente el alcohol. Estos aromatizantes pueden ser cualquiera o tú recomiendas específicamente estos. Yo recomiendo específicamente estos porque son antisépticos, o sea, si no, tú busca unos que sean antisépticos que tengas, pero sí, o sea, si le pones de cítrico de naranja, pues a lo mejor va a ver rico, pero no va a ser el trabajo que tiene que hacer. Y los podemos combinar, no importa. Sí, no importa. Ah, perfecto. Bueno, entonces ya tiene usted allí muchísimos tips que le van a servir para, bueno, para llevar esta cuarentena más fácil, como les platicamos, ¿no? A lo mejor Ceci y yo tenemos muchísimo más tiempo haciendo home office y sí estamos viendo esta cuarentena así como que súper difícil, pero también yo siento que estamos descubriendo talentos que no teníamos, es el tiempo de ver clases online, de descubrir cosas. La semana pasada le estaba yo platicando de cuando me rapeé el cabello y subí las fotos y de cómo, bueno, contar esas historias y hacer ese enlace en las personas con las que vivimos en nuestra familia. Tenemos ahora sí el tiempo para llamarles y decirles que los amamos. Y bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan prestado primero el favor de su atención, Ceci. Sí, sí, y ¿sabes qué? También de ser creativos. Claro. Es momento de ser creativos porque yo había escuchado que si en esta cuarentena no leíste un libro, no aprendiste algo nuevo, realmente no es que te faltara tiempo, te faltaba disciplina. Entonces. Sí, claro, hay gente que está aprovechando y que dice leer un libro, tener un hijo y no sé qué. Entonces, bueno, quién sabe cuántos hijos vayan a salir por allí después de esta cuarentena. Ya vio usted que hubo un señor en no sé qué parte del mundo, creo que en India, este, que le puso corona y convid a su hijo. O sea, no manchen, acaban de nacer y bueno, este, pero, pero así somos, ¿no? Este, hay que ser creativos, pero no de esa manera. Y tienes mucha razón, leer un libro, este, escribir, yo creo que parte de tu vida. Estaba yo haciendo un ejercicio con mi esposa amadísima de, de, de platicarnos cuántos empleos hemos tenido. Y bueno, yo hasta ahorita llevo diecisiete. La semana, la próxima semana les voy a contar todos los empleos que he tenido. Incluso estábamos, porque salió de las fotos que yo tengo, ¿no? Y me dice, ¿esta dónde la tomaste? Ah, esta, aquí vivía en Monterrey, aquí vivía en Estados Unidos. Bueno, todos los lugares que, que he podido vivir, estar. Y bueno, pero eso será tema de otro programa. Ceci, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que nos abriste la puerta de tu casa. Muchísimas gracias a ustedes, eh, que nos prestan el favor de su atención. Y bueno, sigamos con todos estos tips para cuidar, amar y proteger nuestro planeta. Ceci. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta. Y pues nada, los vemos. Que se suscriban a su canal, eso es lo que ella les quería decir. Es una súper bloguera y hay muchísimos, muchísimos tips que nosotros podemos aprender de ella. Bueno, eh, ya sabe usted, este, eh, suscríbase al canal, Dos en Línea TV, comparta este programa. Es súper importante que nos ayude a pasar la voz. Muchísimas gracias. Soy Belia Romo y nos vemos el próximo lunes. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales, como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. Dos en Línea TV.